Dice, dibuja la figura un cuadrado así sobre un eje. Y el eje se llama de A a M. Sería una cosa así. A, B, C, D. Dice que esto, tiene que medir el doble que esto, bueno, más o menos. Al más o menos. ¿Vale? Tendrás que hacer esto. Luego medí esto y ponerlo una vez aquí, otra vez aquí y poner el punto M ahí. Dice, por una de una, dice, dibuja la imagen del cuadro en distintos géneros alrededor de M. El ángulo es 60 grados, 120, 180, 240 y 300. Alrededor del punto M. ¿Cómo giro yo 60 grados el punto M? Yo me cogería y haría una línea que forme 60 grados. Que esa no es 60 grados, pero bueno, más o menos. Y ahora te coge. Y lo mismo que hemos hecho antes, te cogería el compás y haría así. Y donde corta aquí, ese sería este punto. Cogería aquí con el compás. Haría así. ¿Qué? No, no entendió donde es el compás. Yo me he mirado todo el cabrillo. Aquí. De aquí a aquí. ¿Qué hay ahí? Y hacer así. Y de aquí a aquí y hacer así. Y donde corta esta recta, ahí es donde va el cuadrado. ¿Vale? Ahora. Para hacer esto, ¿qué hago? Estos puntos. ¿Vale? Coge el compás y lo pongo aquí. ¿Ahora qué hago? Hago así. Muy bien. ¿Y qué corta qué? ¿Vale? Tú coge el compás y lo hace más o menos así. ¿Y cómo sabes en qué punto lo tienes que dibujar? Tú no lo sabes. ¿Cómo lo hace? Ni idea. Nada, nada. Cero patateros. Es como lo que dice... Lo puedo hacer arriba o abajo. Hombre, sí. Lo podía hacer por 60 por abajo. Pero vamos. Eso es igual. El procedimiento es el mismo. ¿Cómo lo dibuja tú? El giro. Déjame los apuntes. Yo no me acuerdo. Que el otro sí caía. Y solo había que hacer... Lo que había que hacer. A ver, lo que tiene que ver es el ángulo. Que tienes que girarlo, claro. Sabiendo que lo tienes que girarlo a 60 grados. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero es un poco... No sé. Claro, tú sabes que tienes que girarlo la misma cantidad que aquí. Pero ¿cómo lo sabes? ¿Con el compás? Sí, pero el compás tú no mides lo que haces así. Tú aquí lo tienes porque este punto cae aquí encima. Y este punto cae aquí encima. Pero esto... Encima de qué cae. Con la regla mide el lado. ¿Eh? Como ya tiene los puntos... Sí, pero eso es trampa. Eso es trampa. Sabría que hace lo mismo que ha hecho. Pero con este punto. Es decir, te coge y hace una recta. Esta recta. Y mide 60 grados. Pero los 60 grados ¿cómo los mides? Tienes que hacer otra recta que forme 60 grados con esta. Yo con los grados. ¿Rectos mide? Y entonces donde corta esta con esta y el punto. Pero tienes que hacer otra recta. Para saber dónde corta. Es decir, uno que forme 60 grados con esta. Para girar este punto 60 grados. Y para girar este 60 grados igual. Tienes que hacer una recta así. Si la voy a girar 60 y te llega... Entonces, esto debo en el compás en ese punto... Y hace una recta que forme 60. Y luego hace así. Con el compás. Y donde corta esta. Con esta más o menos es donde cae eso. Más o menos. Uy, ya me perdía. A ver. ¿Cómo? Y hago... Mido el punto hace. Hace así. Sí. Sí. Coge este. Lo mide dos veces. Aquí y aquí. Y ahora te coge. Y tienes que medir. Tienes que girarlo a 60 grados. Entonces, para girarlo a 60 grados. Si quieres girar... Pongo el compás. Pongo el transportador en el punto M. Ahí está. Y mide 60 y hace así. Y estos dos puntos caen ahí. Entonces, al girar los 60, si pones el compás aquí, haces así. Te corta aquí. Y este te corta aquí. Pero para los otros dos que no están en el mismo eje, tienes que hacer los ejes y mover los 60 para acá. Y donde corte aquí el compás, ahí es. Si aprendo el N, me pasas no por D, me corta aquí. Y el otro igual. A ver, ahí te pones. En el punto D, o el transportador. Y hago otro 60, pero... Sí, que es esta recta. Está para arriba, ¿no? Que es esta recta. Álvaro del transportador sería para arriba. Pero el transportador lo pones aquí. Y tú mides... No, lo pones aquí. Y mides 60 aquí. Y luego extiendes la recta hasta aquí. Para que cuando pilles el compás y hagas así, te cortes aquí. Y tú sabes más o menos dónde te va a caer. Tú no sabes dónde te va a caer. Más o menos sabes que te va a caer por aquí. Entonces tú coges esta recta. Mides 60 grados con el transportador aquí. ¿Vale? Entonces, mides 60 grados, que sería esta. Más o menos. ¿Vale? Y ahora se hace así. ¿Pero con qué medida? No, la medida... Esto te queda el transportador aquí. Es 60 y tú esa recta la hace. Quita el transportador y hace una recta que pase por este punto y por este. Sí, pero con el compás, ¿qué medida pongo? Con el compás. De aquí a aquí. Ah, ya te llegas a la... Claro, tienes que coger esta recta. Medí 60 grados, que te sale esta recta y luego gira aquí. Y donde corté esta es... Es 60. Y así con todo. ¿Qué te hace que lo gire? 60, 120, sería lo mismo. 160. ¿Cómo sería 160? 160 es más fácil. Tía. 160... 160 es media vuelta. Entonces, si tienes que hacer media vuelta, te coges este punto y haces así, hasta aquí. Este punto haces así, hasta aquí. Este punto haces así y te quedaría aquí detrás. Y este punto, al hacerle así, 180 grados te quedaría aquí encima. 160 grados media vuelta. Entonces, lo que haces es darle la vuelta a la figura. Este sería el punto B y este sería el D. Y este el A y este el C. Y yo lo haría, una vez que tienes a este, lo vuelves a girar a 60 y luego otro 60. Es que dice que lo tiene que girar a cada 60 grados. 60, 120, 180, 140 y 300. El 120 sería el doble, estaría aquí. 180 aquí, el otro aquí y el otro aquí. ¿Vale? Es que la gente le va a girar... No, lo que va a ibanero. Es que la gente le va a mirar... Oy.